Creo que no descansaron hasta que no nos dejaron sin un solo peso. Creo que ese fue el momento para que ellos de pronto hicieran el delito, fue el reconocer que este man tiene harta plata. Hasta que nos sacaron contraseñas, claves, tarjetas. A la medianoche en un taxi fue víctima de paseo millonario en Bogotá el influencer Julián Pinilla, conocido como el Chico de la Ruana, el creador de contenidos que tiene más de 1.600.000 seguidores en sus redes sociales, y quien iba acompañado de su novia, vivieron el peor susto en un robo que tardó más de 3 horas. Nuestra periodista, Yasmin Velasco, nos cuenta los detalles de ese secuestro exprés. Se nos subieron al lado y cuando se subieron llegó por un lado, no me golpeó, y nada, los dos nos amenazaron con arma blanca. Todos, sin excepción, podemos ser víctimas del paseo millonario. Con cóctel de drogas hicieron paseo millonario a pareja que salió de bar en la 116. Las angustiantes horas que pasó una joven víctima de paseo millonario. Reconocido periodista reveló que fue víctima del paseo millonario. Me sacaron toda la plata. Se suben al carro, nos retienen obviamente a la fuerza con armas, empiezan obviamente a saquearnos absolutamente todo. Las billeteras, los teléfonos, las claves. Y es que el delincuente que lo comete generalmente es un experto en el arte del engaño. 21 años tenía que más o menos. Le ponemos nosotros al conductor que nos robó. La primera vez. La primera vez. Y él dijo como, ay, que ese día de las barras que salía mucha gente, ¿no? Que la inseguridad. Sin duda, el modo super Andy arranca con la confianza que tiene el ciudadano en el sector en el que está y en el vehículo donde se va a transportar. Por lo que un error, por mínimo que parezca, puede marcar la diferencia. La gente dice, ¿pero por qué coge un taxi? Pero sí, en la calle. Él es Julián Pinilla. ¿Por qué tiene que darnos pena ser de Boyacá, utilizar una ruana, utilizar un sombrero, decir su merced? Que soy un gomelo, que se cree campesino. O que ni siquiera soy de Boyacá. Ya si la invita a turistear a Boyacá, ya es otra cosa. Mejor conocido como el chico de la ruana, la que casi pierde porque fue blanco del paseo millonario. Inclusive fue ciertos comentarios que querían llevarle la ruana, la familia, o sea, fue un momento fuerte. De casualidad no quiere tomarse un atintico con una arepita boyacense. Chao, su merced, Dios la bendiga. Pero donde siempre voy me llevo mi ruanita. Siempre llevo esa felicidad de decir soy de Boyacá, soy de la despensa agrícola de Colombia y que tiene gente muy humilde y muy sencilla. Cuenta con más de un millón 600 mil seguidores en las redes sociales, donde siempre muestra su mejor cara. Su merced si es que tiene una jetica mucho, lo bonitica, ¿no? Pero el 24 de enero de este 2023, su sonrisa y la de su novia. O su merced con esos ojitos tan boniticos, no le gustaría acompañarme toitico los días a ver el ganado. Se borró a punta de golpes, amenazas y el saqueo de sus cuentas bancarias. Creo que ese fue el momento para que ellos de pronto hicieran el delito, fue el reconocerme. Este man tiene harta plata, que a veces son cosas superficiales que hacemos ver en redes sociales, pero que muchas veces no es así. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Hágale que este líder es suavecito! Sí, su merced efectivamente nos robaron y nos hicieron el paseo millonario en Bogotá. ¡Hágale, hágale, hágale, saque la plata, saque la plata! ¿Pero qué es el paseo millonario que tanto terror genera a quienes lo viven? Se establece como secuestro extorsivo, que es cuando una persona es sustraída de su libertad para extorsionarla, como dice el tipo penal, bajo ciertas circunstancias de hacer, de dar o no hacer. Y por el que las autoridades llaman a la ciudadanía a estar alerta. ¡A la puerta! ¡Y saldizo! Concierto para el inquir agravado, en concurso de Torregenio con secuestro extorsivo agravado, en concurso de Torregenio con autocalificado. Fue capturado a los Gadiel por hurtos extorsionistas en la zona T. ¿Las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra? Es la primera vez que me roban, entonces fue un golpe fuerte. Gracias a Dios no llegó a mayores esa situación. Con Julián conversamos en Bogotá, Colombia, la ciudad donde cada cinco días se comete un paseo millonario. El paseo millonario, hay una oportunidad, pero también hay un ejercicio de trabajo previo de identificaciones de lugares. Y espera más a la víctima, deja un poquito más abierto el escenario de cuál va a ser la víctima. Y ocurre generalmente a bordo de taxis, pero también puede presentarse en vehículos particulares. Pero uno dice esto en este país o en una ciudad, el coger un taxi no tiene que ser modo de peligro. No estoy diciendo que todos los taxistas sean así, pero lamentablemente es el medio por el que usan esto. Todos juzgan de diferente manera, siempre hablan mal de uno. ¿Nunca te han involucrado una vez? No, 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 honesto hay que ser. Julián y Gina recuerdan ese fatídico día como si fuera ayer. Salieron a las 12 y 30 de la medianoche de un local nocturno ubicado al norte de Bogotá. Eran como seis, o sea, iban con nosotros tres, aparte iban una moto, un carro, atrás no sabemos bien, pero sí, era una banda ya organizada. Y a los cinco minutos de recorrido, el conductor paró sin explicación alguna a la altura de los puentes sobre la autopista norte. La pareja quedó en shock. A mí, gracias a Dios, no me hicieron nada, solo pues me ultrajaron, tengo mordados en el brazo y eso. A mí intentaron apuñalarme acá, recibí... Estaron a cortarlo, pero sí, al parecer uno de los tipos era un guarda del bar. Meses después de lo ocurrido, esta pareja aún no está en capacidad de identificar la ruta por donde los pasearon en Bogotá, porque siempre fueron obligados a bajar la cabeza y rápidamente a entregar todas sus pertenencias. Duramos unas dos horas hasta que nos sacaron contraseñas, claves, tarjetas, creo que no descansaron hasta que no nos dejaron sin un solo peso. Tampoco a sus victimarios. Y nos botaron en Ciudad Moreno, en Ciudad Bolívar. No sabíamos qué hacer porque pues la auxilio policial nos auxilió, no sabíamos dónde estábamos, Gina medio sabía dónde estábamos. Y ahí fue cuando a las 20 minutos una señora y unos tintos en un taxi nos ayudó y nos auxilió. Tiene derecho también a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su compra. El paseo millonario es un delito cuyas víctimas generalmente son mujeres, personas de avanzada edad o parejas a la salida de restaurantes o eventos sociales. No hay una estadística clara en la Dijín donde nos señale cuántos paseos millonarios tenemos al año. Lo que se puede inferir es que la gente o no denuncia o cuando denuncia lo denuncia como un hurto. Que se comete a cualquier hora del día, con énfasis después de las 9 de la noche. Lo primero, denunciar. Segundo, de manera preventiva existen plataformas que dejan el registro de quién te recogió, qué placa, qué vehículo, de dónde y hasta dónde te llevó. Eso es importante. Uno trata de trabajar con aplicaciones y pues se quita ese tema de uno estar recogiendo en la calle y arriesgando. Y que experimenta repuntes de acuerdo a la época del año. Pero por ejemplo, diciembre parece un mes muy común, Halloween también parece un mes muy común, donde hay recursos de la ciudadanía, la gente está muy alegre, está muy expuesta y allí se le genera la oportunidad a los grupos delincuenciales para poder atacar y aprovecharse de la ciudadanía en defensa. Si supieran las vergonas. Se estima que el robo a estos creadores de contenido asciende a los 20 millones de pesos entre efectivo y objetos de valor. Cifra que jamás podrá retratar los daños que un delito como este deja a la paz y la tranquilidad. Eso qué flores, ni qué chocolates, ni qué hijo de madres. Son baches que le tocan a uno en la vida y que le enseñan a uno mucho porque te enseñan a valorar tu vida, a las últimas personas a quien abrazaste. Berriondo, ¿cómo se topa? Creo que nos pasa a muchos y es que cuando venimos de pueblo nos confiamos mucho. Pues si cuando prueben el cocino, está berriondo. Por eso aseguran que rezan para que sus seguidores tengan siempre mucho cuidado. No cuídense mucho, berriondo sigue berriondas. Dios los bendiga. Ya uno ya está precavido con esta situación, entonces ya uno como que ya sabe, más o menos viendo las caras y todo el tema. Que tengan cuidado cuando vayan a sacar dinero, presten atención y pues siempre estar pendientes en el carro que se montan. Trato de no traer pues tarjetas de crédito, ni mucho efectivo, ni la tarjeta de débito, ni pues venir con gente conocida. Y le digo a la gente que se cuide, que esto no es como en los pueblos, que tenemos que empezar a andar acompañados, no confiarnos, como dicen aquí en Colombia, no dar papaya. ¡Gracias! ¡Gracias!